Bueno, pues nosotros vamos a continuar el programa, les decía al comienzo que hoy tendremos la entrevista, dos entrevistas de dos grandes artistas, vamos a comenzar por uno de ellos. Nos vamos a quedar aquí en nuestra tierra, en Sanlúcar de Barrameda, y si hace un mes aproximadamente hablábamos con él para que nos contaras cómo iba a ser la presentación de ese nuevo disco en la Real Arcazar de Sevilla, ese disco que se titula 5, hoy vamos a hablar con él para darle la enhorabuena. Les hablo de Diego Villegas, que ya está aquí con nosotros, casi, casi, hemos visto a Aurora que se iba, que se iba. Bueno, pues ahora sí, nuestro amigo Diego Villegas, muy buena Diego. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? Pues nada, aquí muy felices. Muy felices y muy contentos. Te tenemos que dar la enhorabuena, como yo decía, porque te has llevado ese meredicisísimo giraldillo de Sevilla al mejor instrumento solista. ¿Cómo se recibe eso, Diego? Cuéntanos. Pues no lo sé, aprendiéndolo estoy, la verdad. La verdad que nunca, bueno, cuando eres músico no te planteas que te vayan a dar un premio, lo que te planteas es que quieres ser el mejor músico, que quieres tocar mucho, que quieres viajar, pero no te planteas eso, así que me ha cogido muy por sorpresa. Muy contento, muy ilusionado, muy agradecido, evidentemente, y es un subidón, ¿no? Es una alegría, pero bueno, pues digeriéndolo, ¿no? No sé si se ha entregado ya ese giraldillo, ha habido algún acto oficial, háblanos de ello. No, no, el acto oficial lo suelen hacer por el Día de Andalucía. No sé, pero bueno, es el protocolo que ellos llevan, entonces se dicta, bueno, se hace el fallo, se dice quiénes han sido los ganadores, pero lo que es el acto en sí se hace en febrero. Así que bueno, pues esperaremos a febrero para poder tenerlo. Para recogerlo y tenerlo y ponerlo allí en tu estantería. Tú ahora mismo estás en Sevilla, ¿no, Diego? Digo, aquí vivo ya desde hace... ¿Y qué tal? ¿Cómo se está ahora mismo por allí con todo esto que estamos viviendo? Ahora mismo Sevilla es una de las provincias más afectadas, ¿no?, por el COVID. La verdad que bueno, Sevilla al final es una ciudad grande, en la capital de Andalucía hay mucho movimiento, hay mucho turismo, aunque ahora poco, pero sigue habiendo turismo, hay muchas empresas, pasan muchas cosas. Entonces, claro, hay mucho movimiento y bueno, pues yo he encerrado la casa, la verdad. Es decir, salgo porque hay que salir, pero lo que decíais antes, evitar todo lo posible. Y si puedo no quedar con mis amigos, pues quedaré cuando todo pase. Bastantes veces he quedado y bastantes veces nos quedan por quedar. Nos quedan por, claro que sí. Oye, Diego, el pasado mes de septiembre teníamos el gusto de estar contigo y de que nos anunciaras la presentación de ese nuevo disco 5. ¿Cómo fue la presentación? Pues la verdad que espectacular. Bueno, espectacular es mi sensación. Espectacular fue evidentemente el lugar y bueno, todo lo que conllevaba con esa magnífica banda que te acompañaba y tú mismo en sí, claro. La verdad que fue un sueño, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Subirse a un escenario es un regalo y hoy en día en pandemia es como, bueno, más regalos todavía, ¿no? Claro. Presentar un segundo disco, rodearme de esos músicos tan maravillosos que eso es una suerte, es un regalo. Y hacerlo en la Bienal, que bueno, que al final, evidentemente todo es que según con que lo compares, ¿no? Pero cuando yo tenía 10 años y tocaba en la banda de San Lucas, yo no me planteaba nunca que iba a tocar en una Bienal de Flamenco presentando mi disco y que encima me iban a dar el girardillo, que me estás contando. O sea, lo que digo, ¿no? Tú como mucho vas a ser el trenete solista de la banda, pero ni de coña vas a llegar a eso, ¿no? Y entonces, bueno, es un sueño, la verdad. ¿Y has visto si ha tenido ya esa repercusión esperada de ese disco? Bueno, el disco en sí ahora mismo todavía no ha salido, es decir, se va a grabar ahora en noviembre, pero la verdad que he tenido muchas llamadas y muchos mensajes y, bueno, hay mucha gente que sé que, bueno, que se ha enterado que ese proyecto existe, que al final lo interesante, se está moviendo, se habla de ello. Y, bueno, tú sabes que eso no son picos, lo ideal es mantenerse, ¿no? No es que durante dos días todo el mundo hable de ti, sino que casi todos los días la gente hable un poquito de ti, ¿no? Claro que sí. Un disco que se titula 5 y es porque en él podemos disfrutar de esos 5 instrumentos del que eres experto, ¿no? Sí, en este caso, por primera vez, me he atrevido a tocar los 5 instrumentos que toco. Siempre los he tocado, ¿no? Pero nunca he tocado los 5 en un mismo concierto, ¿no? Y menos como solista. Y la verdad que es duro, ¿eh? Porque el labio lo tengo reventado, ya no sabes si voy a tocar un instrumento o otro. Pero bueno, la verdad que es una pasada, porque al final el hecho de que yo toque varios instrumentos es porque siempre he sido una persona muy inquieta, ¿no? Me gustaba participar todo el tiempo tocando. Y yo era en el flamenco, que es donde más he trabajado, ¿no? No como solista, como acompañante. Pues evidentemente el instrumento que tiene el peso es la guitarra, no yo. Yo no puedo estar todo el tiempo tocando, sino es como muy pesado. ¿Qué pasa? Que si cambias de timbre, pues al final es como si hubieran 3 o 4 o 5 personas tocando. Claro. Entonces por eso el hecho de ir tomando varios instrumentos, ¿no? Esa es la idea. He leído críticas sobre la presentación de este disco, sobre ese magnífico concierto. Críticas buenísimas de todos los medios de comunicación. Y sobre todo dicen que ha sido un gran acierto rodearte también de la gente que te has rodeado, ¿no? En la presentación de ese disco. La verdad que ya te digo que ya uno lleva bastantes años de gira, he trabajado con mucha gente y he compartido escenarios con muchas personas y claro, al final acaban siendo tus amigos. Entonces cuando te planteas hacer un proyecto, pues ¿a quién vas a llamar? Pues a tus amigos. Y si tus amigos encima son los mejores porque has tenido la suerte de trabajar, bueno, no sé si es el mejor mejor, pero gente muy muy buena, pues al final es una maravilla. Entonces claro, yo he llamado a mis amigos. Yo no he llamado a un baterista que es el baterista de Dorante y el hijo de Javier Rival. No, yo he llamado a Javi, que es mi amigo. Entonces claro, así es cuando las cosas se hacen con mucho más cariño, ¿no? Y así ha sido el resultado, ¿no? Que todas las críticas hablaban de muchas cosas, pero todos estaban de acuerdo en que había una conexión muy especial entre toda la banda y yo, o yo y toda la banda, ¿no? Y eso es por eso, porque yo estaba con mis amigos. Claro, estabas a gusto. Y todos éramos una familia, claro. Claro que sí. Diego, bueno, nosotros en esta casa te conocemos desde que eras muy pequeño, evidentemente. Comenzaste muy pequeño también en el mundo de la música, has pasado por muchos escenarios en Sanlúcar de Barrameda y fuera de Sanlúcar. Y tenemos precisamente un concierto que queremos recordar, esas noches de bajo de guía. No sé qué te recuerda esas noches de bajo de guía, precisamente del año 2016. Estás acompañado por tu hermana, por Raquel. Vamos a recordarle un poquito, si te parece. Claro, claro que sí. Vamos a recordarle un poquito. Vamos a recordarle un poquito. Ahí te veíamos, Diego, con el clarinete, si no me equivoco, porque yo de instrumentos no entiendo mucho, pero creo que era el clarinete y acompañado por tu hermana, Raquel Villegas, también una gran profesional que lucha por mantener viva también esta cultura del flamenco en Sanlúcar, ¿verdad que sí? Pues sí, la verdad que mi hermana ha sido él y será un referente para mí, aparte de mi hermana mayor, mi maestra. Pero bueno, Sanlúcar, bueno, no sé si a Sanlúcar le debe mucho, pero bueno, ella ha hecho mucho por Sanlúcar, desde luego, y por el flamenco. Claro que sí. Y aquí no es cuestión de deber o no deber, uno no da algo a cambio de algo, lo da porque lo da y ya está. Pero es verdad que eso es una realidad, que ella ha hecho mucho y sigue haciendo por la cultura en Sanlúcar, al igual que para otras personas, evidentemente. Claro que sí. Diego, como yo te decía antes, te conocemos desde hace muchísimo tiempo, comenzaste desde muy pequeñito en el mundo de la música, el arte lo tienes en las venas, evidentemente eres un gran profesional, un gran músico, pero no sé si durante todo este recorrido pensabas ya tener dos discos, llevarte estos premios, tener este reconocimiento tan importante, no sé si estaba en tu mente algún día. Pues mira, yo he sido muy soñador, he soñado muy fuerte, muy fuerte, muy grande, es decir, yo desde niño cuando todavía no sabía que quería dedicarme a tocar flamenco porque no se me había cruzado por el camino, mi sueño era ser director de orquesta, pero no me conformaba con ser un director de orquesta de Jerez, quería ser el director de la Sinfónica de Berlín, es decir, yo he soñado muy fuerte, pero he soñado fuerte con las cosas musicales, pero no con los premios, ni con el hecho de la carrera, no, es decir, yo soñaba con trabajar con Javier Rival, que lo he conseguido, con trabajar con Saravara, que lo he conseguido, con tocar con Estrella Morente, que lo he conseguido, con viajar a Australia, con viajar a Estados Unidos, con viajar a muchos países, yo soñaba con eso. Realmente los premios, yo creo que es un poco absurdo que una persona sueñe con premios, porque el premio se supone que es el resultado de los sueños reales, que es conseguir hacer cosas, ¿no? Y hoy en día, y desde hace bastantes años que ya uno va madurando, aunque siga siendo un niño, pero ya los años van pasando y van madurando, y lo único que quiere uno es ser feliz. Y evidentemente la música a mí me apasiona, y hombre, pues egoístamente lo que me encantaría es poder vivir de la música, poder seguir viviendo de la música, porque pasar hambre y fatiga es lo peor del mundo. Claro que sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Poder vivir de la música en estos tiempos que corren ahora mismo? Ahora mismo no se puede vivir de nada, Rocío, así que... No sé, hay que tener esperanza, hay que intentar ser felices, porque la vida se nos va, porque es que llevamos seis meses que han pasado en KitKat y no, son seis meses de una vida, no pueden pasar en KitKat, tenemos que seguir siendo felices, tenemos que seguir viviendo, disfrutando y siempre pasarlo mal. Evidentemente hay que pasarlo mal, pero que no podemos hacer un KitKat en nuestra vida, tenemos que seguir viviendo. Y bueno, pues... Intentarlo por lo menos, claro que no quede ahí. Claro que sí. Diego, y ahora mismo a la espera de, como decimos, de lanzar el disco, ¿y algún proyecto más que tengas en mente? Pues ahora mismo estamos a la espera de... Hay muchos proyectos en el aire, pero ninguno confirmado, porque es que... Bueno, no vamos a hablar de política, evidentemente, pero no se puede organizar nada cuando no se sabe qué va a pasar literalmente mañana. Claro. Entonces, evidentemente, estamos en una pandemia y hay una serie de problemas, pero tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que buscarlo ya, porque es un mareo. Porque no puede ser que a un bar lo dejen abrir hoy hasta las 7, mañana hasta las 8, pasa o cierra, el siguiente, vamos a buscar un equilibrio, vamos a hacer una balanza y vamos a apostar por eso, ¿no? Y creo que es lo ideal. Entonces, en el momento que se apueste por algo cerrado o abierto, como se decida, podemos organizar nuestras vidas. Pero es que ahora mismo, en el mundo, en el sector cultural y del arte en general, en concreto, perdón, no nos dejan organizar nada, porque no tenemos certeza de nada. Está todo en el aire. Claro, eso es el problema. Claro. Yo confío en que cada persona ama su trabajo y lo hace lo mejor posible y a pesar de que uno pueda ser de izquierda, de derecha, de lo que sea, confío en que los políticos lo hacen lo mejor que pueden hacerlo. Al igual que confío en que tú haces tu trabajo lo mejor que puede hacerlo, el panadero y cualquier otro. Claro que sí. Entonces, quiero pensar que ellos intentan solucionar problemas, no crear problemas. Pues esperemos que haya soluciones pronto, Diego. Diego, un besazo y un abrazo muy grande y enhorabuena por todo. Un besazo a ustedes y muchas gracias siempre por acompañarnos. Un besazo, Diego. Gracias. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Bueno, nos quedamos con un poquito de música de nuestro paisano, de Diego Villegas, para disfrutarlo también. Ahí lo tenéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!